¡Suscríbete al canal! La autopista utiliza positivamente, ayuda muchísimo a resolver muchos de los problemas, más allá de que siempre hay algún condimento negativo en cuanto a su utilización. Por ejemplo, los chicos que la utilizan en Demasía para juegos y por ahí dejan de leer libros que son más interesantes. ¿Pero tenés Twitter, por ejemplo? ¿Cómo sos? Arroba Franco Laporta. Arroba Franco Laporta para que puedan seguirlo también y participar de esta charla. Pensaba que hay una gran propuesta que tiene que ver con la autopista a Buenos Aires-La Plata. Contanos un poco en dónde estamos a partir de las decisiones que se han tomado. Bueno, una decisión muy importante del gobernador de la provincia de Daniel Scioli del año pasado, a mitad de año, estatizar, crear una empresa provincial que sea a cargo de la autopista La Plata-Buenos Aires o Buenos Aires-La Plata, que tenía ahí a partir de ese momento la decisión de llevar adelante todo lo que no había hecho la concesión privada. Había una empresa que estaba a cargo de la autopista y que durante muchos años no cumplió con la concesión, por ejemplo, en lo que tenía que ver con el desarrollo de la ampliación de la traza, con lo que se denominó la tercera vía o el tercer carril, con lo que tiene que ver con incorporación de tecnología que no lo había hecho. Y obviamente la autopista estaba en una situación deplorable en todos los aspectos, en el aspecto de seguridad vial, en el aspecto de la prestación de los servicios que estaba brindando. Y la decisión de Scioli fue, primero, enviar una ley a la legislatura, un proyecto para que se convierta en ley, crear la empresa Ubasa, que es la empresa que hoy lleva adelante la gestión de la autopista Buenos Aires-La Plata, y a partir de ahí el desarrollo que empezó este año de la construcción del tercer carril, la ampliación de esa vía tan reclamada durante muchos años, estamos avanzando en la colocación de un sistema de luminaria nueva, luminaria de LED, para una autopista que tiene 52 kilómetros de largo, estamos avanzando en todo lo que tiene que ver con la tecnología del cobro del peaje, tener la posibilidad de que haya sistemas de cobros que sean alternativos y que faciliten el ingreso de cada uno de los viajantes. Estamos llevando adelante todo lo que tiene que ver con la instalación de cámaras en la autopista y un centro de monitoreo y complementario con un sistema de vigilancia en la autopista para mejorar el tema de la seguridad ciudadana. Estamos en trabajo hacia eso, calculamos que en 60 días lo vamos a tener funcionando, para tratar de complementar en esta emergencia en el tema de seguridad que ha lanzado el gobernador, también desde nuestro lugar y en particular desde la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿Qué plazos se plantean para la terminación del tercer carril que ya es casi vital? El tercer carril, propiamente dicho, termina el mes que viene, o sea el 30 de junio es el plazo para que esté terminado y va a estar terminado porque los plazos se van cumpliendo bien, pero vamos a estar en obras hasta fin de año. ¿Por qué? Porque después de reparar el tercer carril tenemos que hacer el segundo, tenemos que reparar el primero y tenemos que hacer toda una manta que cubra los tres carriles para lograr que haya drenaje del agua como corresponda y a partir de ahí volcar sobre ello la señalética, la pintura, todo lo que tiene que ver con la señalética horizontal que hace al funcionamiento de la seguridad vial, propiamente dicho. Así que vamos a estar durante todo este año en construcción de diferentes cosas, le pedimos a la gente paciencia, yo sé que los viajantes tienen que pasar por la autopista en forma muy lenta porque estamos en obra, lamentablemente no tenemos otra posibilidad de resolución que no sea tránsito lento, pero lo que sí decimos es que a fin de año el gobernador Daniel Scioli va a cortar la cinta a una autopista gerenciada y administrada por el Estado y que va a ser muy importante porque va a ser una autopista con tecnología, con buena calidad de servicios, tenemos además todo un sistema de concesión al costado de la autopista que estamos reviendo para que haya mejor prestación de esos servicios, o sea que va a haber una autopista muy superior a la que tenemos hoy, pero le pedimos paciencia hasta fin de año. La idea, obviamente el mandato de Scioli termina el 10 de diciembre del 2015, pero la idea es sostener la gestión de esta autopista dentro del Estado. Yo creo que es para mostrar que desde el Estado se pueden hacer las cosas bien, que gerenciando como corresponde se pueden llevar adelante buenos procedimientos de trabajo y que a partir de ahí, obviamente el gobernador ha decidido que sea una empresa provincial y la idea del gobernador es que en el futuro si hay otras rutas que tienen la posibilidad de ser reparadas, repavimentadas por el Estado provincial, también se incorporen a esta empresa con la misma modalidad. Esto iba a preguntar, digamos, del resto de las rutas provinciales, ¿la intención es también pasarlas a la gestión estatal? Las que no tienen concesión, porque ya hay un contrato que está preestableciendo eso y hay una responsabilidad jurídica de cumplirlo, en algunos avances que podamos tener en algunas otras rutas, obviamente cuando estén terminadas siempre es la decisión del gobernador, pero el gobernador ya lo ha manifestado con la idea de que se amplíe el funcionamiento de la empresa UBASA en otros lugares de la provincia que sea necesario. Allí, respecto a la autopista, hay la discusión respecto de costos y demás que debe pagar el automovilista. ¿Cuál es el criterio que se va a utilizar? Bueno, nosotros tuvimos que aumentar el peaje hace muy poco, lo hicimos, primero porque teníamos la posibilidad de hacerlo en función de la concesión y la normativa que tiene la autopista de funcionamiento. O sea que todavía inclusive estamos con cupos como para poder ampliar ese aumento, no lo vamos a hacer porque con el aumento que ya se dio nos permite ir financiando gran parte de las obras. También queremos decir que todo lo que se hace en la autopista de Buenos Aires-La Plata, en gran parte se financia con el peaje, hay una parte que lo aporta el Estado provincial, pero en gran parte se financia con el peaje y si no tenemos peaje no tenemos forma de llevar adelante las obras. A mí me parece que la gente está predispuesta a pagar un peaje si ve que hay obras en funcionamiento, si ven que las cosas se mejoran, entonces ahí no hay ningún problema. El tema es cobrarle un peaje o una tarifa y no brindarle un servicio. Ahí me parece que hay un reclamo generalizado en ese sentido, por eso le decimos que, como verán que estamos en obras, le pedimos paciencia por el tránsito que tienen que hacer en forma lenta en la autopista, pero que a fin de año va a estar en una mejor situación su trayecto por esa misma vía. ¿Qué decisión hay respecto de la anterior concesionaria? ¿Hay algún tipo de planteo de reclamo por los incumplimientos? Sí, por supuesto, porque además el Estado se tuvo que hacer cargo de gran parte de los pasivos. No solamente el pasivo de gestión que fue el que comenté recién, sino también de pasivos financieros que ha dejado la empresa y que la provincia frente a determinada demanda ha tenido que ir solventando situaciones conflictivas. Inclusive también con los trabajadores, había deudas con el sindicato de trabajadores, con distintas situaciones de proveedores, que la provincia tuvo que ir haciendo frente en forma paulatina. Como correlato de ello, la provincia a través de la Fiscalía de Estado obviamente va a reclamar a la empresa concesionada en aquel momento el resarcimiento de todo ese pasivo que no ha generado perjuicio a todos los bonaerenses. ¿Y son potencialmente realizables esos créditos? ¿Hay algún tipo de chance de que eso pueda ser cobrado? Sí, hay diferentes situaciones, digamos. Todo está interviniendo la justicia, digamos, ya que es un poder que tenemos que respetar los tiempos y las decisiones, pero hay situaciones que son deudores que son posibles de ser cobrables, otros que realmente son declarados incobrables, pero el Estado tiene que ir cumpliendo con todos los procedimientos para ver cómo podemos mejorar la performance de no perjudicar al erario público. Claro. Fuera de la autopista La Plata-Buenos Aires, dentro de la Secretaría de Servicios Públicos, ¿cuáles son las prioridades que se plantean de acá a diciembre del 2015? Bueno, tenemos dos cuestiones muy importantes. Una es el tema de un plan global de transporte de energía eléctrica en toda la provincia de Buenos Aires. Usted sabe que la provincia de Buenos Aires tiene jurisdicción en toda la provincia de Buenos Aires, excepto el conurbano bonaerense. Es decir, hay dos empresas que están en el conurbano bonaerense y que comparten con la ciudad de Buenos Aires, que no es regulación provincial, pero el resto de la provincia es regulación de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a partir de ahí, hemos decidido llevar adelante un plan de obras que trasciende la gestión de Scioli. O sea, es un plan de obra que se va a iniciar ahora en los próximos meses y que va a culminar a los 36 meses de ese inicio, con lo cual parte se va a hacer dentro de nuestro gobierno y parte se va a hacer en el gobierno a posteriori, pero es un plan que nos va a permitir ser autosustentable en tema de transporte y transmisión de energía eléctrica por los próximos 20 años en la provincia de Buenos Aires para tratar de evitar esto que hemos vivido en diciembre pasado, que son los cortes de luz, ¿no? Que es un tema muy importante. Y el otro plan que estamos llevando adelante, que también es interesante, es dejarle a la provincia de Buenos Aires un programa director, a través de una ley provincial, que estamos elevando prontamente a la legislatura provincial, de un plan director-maestros en el tema de aguas y de cloacas en toda la provincia de Buenos Aires, más allá de que se vayan haciendo obras, que los que hagan obra en el futuro entiendan que hay un plan maestro norte que debe ser seguido para que haya una planificación clara, porque en el tema de los servicios públicos uno de los temas que hay que tener en claro es que tenemos que planificar para evitar estar en la urgencia permanente. Grosso modo, no sé si tenés las estadísticas precisas, ¿qué cantidad de la población de la provincia de Buenos Aires está servida con servicios sanitarios, cloacas y demás? Bueno, en lo que es el primer cordón del conurbano bonaerense, te diría que un 90% tiene servicios de aguas y de cloacas. En el segundo cordón, que por ahí es el más sufrido, hay sectores donde el nivel de cloacas está en un 40%, el nivel de aguas está en un 60%, hay distintos que están peores y distintos que están mejores. Tenemos que mejorar, sin duda, este servicio para que le llegue al 100% de los bonaerenses. En el interior de la provincia está mucho mejor porque las poblaciones son más pequeñas, entonces en general todas las poblaciones tienen el servicio de aguas y de cloacas, ahí lo que tenemos es un problema geológico de calidad del servicio, ¿no? Entonces permanentemente tenemos que ir instalando plantas de tratamiento para tratar de resolver un problema que ya existe en la geología del suelo y que el agua no es de la calidad que uno espera que tiene que ser, entonces tenemos que ir permanentemente incorporando nueva tecnología para mejorar más que nada el sistema de la calidad y no tanto la ampliación del servicio. Y tomando lo otro que era este plan para el autoabastecimiento y transporte de energía, digamos, tal cual están hoy las cosas, si el verano vuelve a ser crítico como fue, ¿nos arriesgamos en la provincia a sufrir lo mismo que el año pasado? Mira, hay dos cuestiones, primero el verano y el invierno, porque uno piensa que en el invierno no se usa la energía eléctrica y la gente con la capacidad instalada de aire desacondicionado que se instalaron en diciembre y en enero de este año, en diciembre del año pasado, enero de este año, la gente si tiene frío va a poner el control remoto en calor, digamos, vamos a tener un consumo de energía importante. ¿Qué decimos frente a esto? Si todo el mundo consume al mismo tiempo con toda la cantidad de equipamiento que está instalada, lamentablemente el sistema colapsa. Entonces hay que ser responsable en el uso, que es el primer tema, digamos, seamos responsables y usemos lo adecuado, en el tema del agua, en el tema de la energía eléctrica, en el tema del gas, primer tema. Segundo tema, se están haciendo una cantidad de obras importantes, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, para evitar este tipo de situaciones que tienen que ver con cortes masivos como lo que hemos vivido. En algunos lugares no hemos tenido problema y apuntamos a no tenerlos. Por ejemplo, todo lo que fue la costa atlántica, en enero no hemos tenido inconveniente y eso fue fruto de ir poniendo permanentemente inversión día a día y mejorando el servicio y tratando de ajustar las clavijas en todos los aspectos y no hemos tenido problema. En el conurbano bonaerense donde hemos tenido problema hay que ir incorporando inversión y planificación. No se resuelve el tema del corte de energía cuando se dio el corte en forma masiva porque ahí no hay forma de resolverlo, digamos. Esto hay que planificarlo en forma previa, salvo que haya algún tipo de incidente o algún tipo de siniestro, digamos. Pero si es por consumo hay que planificar con mucha anticipación para que eso no ocurra. Tenemos que hacer lo que estamos haciendo, digamos. Planificar obras desde ahora para que en diciembre estemos en mejores situaciones. ¿Qué pasó con el tema de resarcimientos de aquellas personas que sufrieron cortes? Bueno, en la órbita provincial nosotros hemos abierto casi todas las empresas concesionadas que son cuatro en la provincia de Buenos Aires y doscientas cooperativas han tenido de alguna manera expedientes de intimación y de multas. Con los trámites administrativos que competan. En el tema del conurbano, donde hubo más reclamo depende del ente de regulación nacional, digamos, que es el ENRE. Así que ahí no tengo información si realmente se le ha cumplido a la gente o no. En términos de la provincia de Buenos Aires hemos avanzado muchísimo, a pesar de que los reclamos fueron menores, ¿no? Tuvimos muchos reclamos en la zona de La Plata, reclamos por ahí en Bahía Blanca y algunos reclamos puntuales en el interior, pero no hemos tenido una situación masiva de reclamos en forma generalizada. Sí hubo problema en el conurbano bonaerense. Franco, gracias por haber venido. Muy amable. Gracias a usted. A tu disposición. Hacemos una pequeña pausa y seguimos en Infobae TV con más noticias.